La última selfie de Megan Fox, tomada después de su paso por el Festival de Cochela 2024 junto a Dua Lipa, ha desatado una reacción ferviente en las redes sociales. En la imagen, Megan Fox muestra su esbelta figura con un top negro que resalta su abdomen tonificado, mientras que su cabellera azul adornada con extensiones llama la atención. Sin embargo, lo que más destaca es el peculiar estilo de pantalón de pijama negro con rojo que lleva puesto, generando una oleada de me gusta en forma de corazones rojos y elogios por parte de sus fans. Pero más allá de su apariencia física, Megan Fox ha sido objeto de atención por sus declaraciones en el Festival Revolve 2024. Durante el evento, compartió un consejo peculiar para las mujeres solteras, instándolas a enfocarse en el crecimiento personal en lugar de buscar relaciones amorosas, especialmente en un momento significativo tras confirmar el fin de su compromiso con Macking on Kelly. Aprendan un hobby o desarrollen una habilidad nueva, insistió la estrella de Hollywood. No desperdicien su energía en los chicos. La relación entre Megan Fox y Macking on Kelly ha sido tema de constante interés mediático desde su inicio, cuando la actriz lo describió como su alma gemela. Aunque Megan Fox ha sido discreta sobre el estado actual de su relación, continúa elogiando el talento profesional de Kelly, incluso mencionándolo como uno de los actos ideales para encabezar el Festival de Coachella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!